¿Qué te dice tu corazón? Mi corazón dice que no eres tú, Santiago. Ayúdame a encontrarme, Ana Lucía. Rescátame, mi amor. ¿Cómo? Dime cómo. Toca mi alma. Vuelve a besarme. Yo sé que estás ahí, mi amor. ¿Estás ahí? ¡Que me ven estúpidos, lágense! Váyanse. El amor, hawa! No, no. No, no. ¡ zeros! No, 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 no. No, 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 no.